Hoy es un reclamo particular que es que devuelvan los descuentos que nos hicieron. Esto significa, nos han descontado cifras muy elevadas, aduciendo que no fuimos por los días de huelga. Hay una indignación muy importante, que es un castigo por luchar. O sea, lo que están castigando es que nosotros planteamos un aumento del 50% en una sola vez. Y también las condiciones de trabajo, o sea, un régimen para la insalubridad. Con licencia por estrés, reducción horaria, sin afectar el salario, reducción de los requisitos para jubilarse. Nosotros planteamos 25 años de trabajo, de servicio, y 50 años de edad, para hombres y para mujeres. Así que bueno, estamos acá con una indignación bárbara. Ya nosotros todavía no nos habían entregado los recibos de sueldo. Se empezaron a entregar ayer. La bronca crece y bueno, vamos a plantear esto. Ya estamos a su vez haciendo un amparo con el sindicato seccional capital. No tenemos muchas expectativas, pero bueno, creemos que eso también vamos a pelear en todos los estados. En la movilización, con el Estado, con la justicia, que no tenemos la más mínima confianza. Pero bueno, nos defendemos en todos esas cuestiones. Así que bueno, después de esto, haremos asambleas para continuar la pelea.